Vigilar muy de cerca las embarcaciones que se abordan y estar muy atentos a los timos principalmente contra turistas extranjeros son dos puntos que los guardacostas advierten para esta temporada alta de turistas en las principales playas. En muchos casos existen embarcaciones o los mismos aparatos que se utilizan para juegos acuáticos que no cumplen con las medidas mínimas de seguridad. Siempre a la ciudadanía ahora que estamos entrando en la época de turismo fuerte como son el fin de año y el mes de enero que son vacaciones aquellas personas que pagan un servicio de cabotaje, que pagan un servicio de turismo porque los lleven a pasear un rato en una banana o en una embarcación exigir las medidas mínimas de seguridad. Las medidas mínimas de seguridad es que la embarcación esté en buenas condiciones que tengan seguros, que me protejan en caso de un accidente, que me tengan una cobertura y por supuesto lo que va amarrado la vida en el mar, que es el chaleco salvavidas. Y es que según los guardacostas, los vacacionistas tienen que exigir las medidas de seguridad a cada uno de los operadores y denunciar si es el caso ante las autoridades. Por no guardar esas medidas o exigir esas medidas mínimas de seguridad a los operadores que hacen plata es una actividad comercial importante para el desarrollo comercial y social de las comunidades pero también deben tener un grado muy importante de seguridad hacia sus pasajeros, hacia sus turistas, hacia sus clientes. Cuando veamos los casos, por favor que también lo denuncien porque el chaleco es la vida de cada uno de nosotros cuando vamos al mar o a los canales o a los ríos o a los lagos. Los timos también son parte de la temporada alta. Uno de los nuevos es que los turistas extranjeros pesquen en zonas prohibidas. Esto, inducido por pescadores que aprovechan el poco conocimiento que tienen de las leyes costarricenses. Estamos coordinando con la policía turística, que es el que está con más cercanía cuando llegan los acopios en el aeropuerto de turistas con las mismas fiscalías y con el ICT porque están embaucando, están engañando a pescadores porque nos llamó mucho la atención dos casos seguidos en una semana donde se detuvieron alemanes, italianos, españoles, gente de bien, con buen poder adquisitivo porque vienen de turistas que no tienen necesidad de entrar a un parque nacional a arbaletear o usar arbaletas donde es absolutamente prohibido. Y en dos casos se hubo que detenerlos, pasaron al Ministerio Público y enfrentaron un proceso penal. Al conocer poco la ley y las zonas prohibidas, los extranjeros caen fácil en el engaño. Y es que pescadores locales usan un botecito, se los llevan, los inducen error, los engañan y los están metiendo. Luego, en un proceso penal, porque el turista no tiene la obligación de conocer toda la legislación nacional ni cuáles son zonas protegidas. Entonces, los están engañando y ya presentamos también esta información al ICT a través de la Policía Turística para proteger esa fuente importantísima que es el turista extranjero que viene a dejar divisas al país. Enero es uno de los meses que los turistas nacionales y foráneos visitan en mayor cantidad las playas. Gracias. 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 Gracias.